El corazón de los vecinos y vecinas es gigante, al igual que la conciencia medioambiental que tienen. Y es que durante todo noviembre, el municipio motivó a los quilicuranos a juntar material reciclable, logrando una tonelada de plásticos PET que será donado a la Teletón como parte de la campaña 27 toneladas de amor de CCU. Es importante destacar que el municipio viene impulsando hace tiempo iniciativas de sensibilización respecto al reciclaje, motivando desde pequeños sobre el cuidado del planeta. Y como aún falta para que la cruzada solidaria de Teletón finalice, invitamos a las familias a que sigan ayudando, depositando sus botellas plásticas enjuagadas, aplastadas y sin tapas en nuestros 7 puntos limpios y en el punto limpio móvil que se encontrará este viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre en la Plaza de Armas de la Comuna. Comparte y difunde esta noticia para que seamos más las vecinas y vecinos informados.